Jajajaja Lo único que pienso es en tu arte del ombligo Ya falta poco pa' que caigas Espero que te pongas ese suéter de las rayas Las nueve, ya no veo pa' cuándo Todavía no llegas, me estoy desesperando Por ti me muero Por ti me pierdo Por ti me quiero Por ti me enredo Por ti me muero Por ti me pierdo No llegas, me siento presionado Pero no me importa porque siempre te has tardado Te marco, no me has contestado Me estoy volviendo loco, estoy enamorado Insisto, no quiero dejarte Nada me interesa si no puedo besarte Me voy al cine con mis panas Solo quiero verte, me muero de las ganas Me muero, me pierdo Te quiero, me enredo Te muero, me pierdo Te quiero, me enredo Te quiero, me enredo Te quiero, te quiero, me enredo Me aviento Por ti me entiendo Por ti me entiendo Por ti me muero Por ti me pierdo Por ti me quiero, me enredo Me aviento, me entiendo Me invento, me entero